Bien gente linda, buenas tardes, bienvenido a un nuevo video Ahorita pues vamos a ingresar al museo de Barcelona Espero les guste este video, compartan, denle like Gracias por ver el video Estas son las lineas de tiempo Barcelona fue campeón en 2012 y 2016 Tenemos la copa, la camiseta, los zapatos, el balón Ahí se te va con las camisetas Miren cual eran los colores Ahí están las medallas Bando, la camiseta Estos eran los clásicos de los pilleros Inolvidable En aquel tiempo Aquí está El exalcalde MNBOT Todos los exalcalde En aquel tiempo Aquí están las camisetas de aquel tiempo Amigos Aquí está mi voz Ahí está mi voz Ahí está Esta es la galería de trofeos Donde están todos los trofeos Que el tiempo ha ganado MNBOT 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 Este era el cine, amigo, en este tiempo. El cine, amigo, en este tiempo. Gracias. 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 Bien, amigos. Espero les guste este video. Pues disfrútenlo. Excelente tarde. Bye.